Siempre voy cinco minutos tarde Lo que siento mi boca se lo caía Ahora no me señales por cojarde Solo pensé que no daba la talla Se me van los días y quiero volver Solo quiero volver Recuerdo aquel día y quiero volver Para decirte lo que nunca dije Y con un trago sacarte a bailar Porque es tan evidente que entre tú y yo Hubo algo más Para quererte como siempre quise Y con un trago más poderte hablar Porque es tan evidente que entre tú y yo Hubo algo más Pero el tiempo no perdona Y ahora sales con otra persona Hace un tiempo atrás te pude besar y tuve el error de pensarlo dos veces Tú me olvidarás y lo nuestro será Casi pero no por mis estupideces Falta de santa Falta hace que sepas que me encantas Solo quiero gritarlo a la cara Me encantas Me encantas Para decirte lo que nunca dije Y con un trago sacarte a bailar Porque es tan evidente que entre tú y yo Hubo algo más Para quererte como siempre quise Y con un trago más poderte hablar Porque es tan evidente que entre tú y yo Porque es tan evidente que entre tú y yo Hubo algo más Haría todo por ti Yo no me voy a rendir Me niego, yo me niego a olvidarte Haría todo por ti Y no me voy a rendir Y no me voy a rendir Me niego, yo me niego Para decirte lo que nunca dije Y con un trago sacarte a bailar Porque es tan evidente que entre tú y yo Hubo algo más Para quererte como siempre quise Y con un trago más poderte hablar Porque es tan evidente que entre tú y yo Hubo algo más Pero el tiempo no perdona Y ahora sales con otra persona